hola amigos cómo están hoy les traigo una rica gelatina de mango espero les guste lo que vamos a necesitar dos mangos aquí ya los tengo peladitos una taza y media de leche una lata de leche condensada una lata de crema grenatina cuatro laminitas estoy usando yo ya las tengo aquí hidratándose en agua vamos a aplicar el mango en pedacitos y aquí ya tengo mi mango pelado y picado bueno amigos aquí ya tengo el mango la leche condensada y la crema ahora lo vamos a licuar ya tenemos nuestra mezcla molida ahora es el tiempo de agregar la grenatina a la leche bueno amigos nuestra leche ya está caliente y agregamos la grenatina y ahora esperamos a que se disuelva bien la leche ya está tibia ahora vamos a incorporar nuestro mango que molimos y ahora mezclamos bien ya está lista nuestra mezcla para ponerla en su molde vamos a agregarla con cuidado y pues ahora la vamos a meter al refrigerador por tres horas bueno pues así quedó mi gelatina de mango espero les guste yo la estoy decorando con trocitos de mango leche condensada y unas ramitas de menta para decorar si les gustó el vídeo den like y suscríbete gracias